Estamos llegando al parque Ducen del lago de Houston. Estamos llegando al parque Ducen del lago. El inicio del parque fue cuando un geólogo petrolero donó en 1956 al Harris County un espacio de 125 hectáreas en el lago de Houston. El sitio fue convertido en parque público y fue nombrado Alexander Ducen Park. En el 2011 se instalaron nuevas estructuras de fuego con toldos de sombras, rampas para botes, un lago para patos, senderos para caminar, campos multiuso, un pabellón abierto, baños públicos. En todo el parque hay 230 mesas de cementos para los picnics y algunas para personas descapacitadas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!